Señora ministra del Gobierno de España y querida paisana, autoridades, queridas amigas y amigos. Yo creo que lo primero es dar las gracias a Azucarera y al grupo AVE Sugar, del que forma parte y que, como conocéis, es el primer productor mundial de azúcar, por la puesta en marcha de esta nueva planta de especialidades líquidas, que ha supuesto una importante inversión de casi 3 millones de euros y que, sobre todo, como se nos ha explicado muy bien, va a generar mayor actividad para esta fábrica de toro y también más empleo en el conjunto de su comarca y zona de influencia. Quiero decir, porque se lo he dicho a ellos en el momento de mi llegada, que con esta nueva planta, Azucarera confirma lo que desde el primer momento suponíamos. Azucarera refuerza su compromiso con el crecimiento, la estabilidad y el futuro de nuestro esencial sector remolachero azucarero. Algo que, por cierto, ya ha venido haciendo durante estos años y de forma muy intensa con la firma del Acuerdo Marco Interprofesional 2015-2020, primero de esa naturaleza en toda Europa, que garantiza la compra y la estabilidad de ingresos a nuestros agricultores remolacheros, así como, como hoy se pone de manifiesto, el avance en la diversificación de sus producciones y el esfuerzo continuo en I más D más I, no por casualidad con el laboratorio y el centro de investigación de toro aquí a la cabeza y en íntima colaboración con centros de investigación privados y públicos de la comunidad. Yo quiero aprovechar este acto para, además, estando presente la ministra de Agricultura de España, confirmar, reafirmar que Castilla y León va a seguir apostando firmemente por este sector agrícola e industrial como motor de desarrollo económico y social, especialmente en las zonas rurales en las que está implantado. Y es que, amigas y amigos, hablamos hoy nada más y nada menos que de 26.000 hectáreas cultivadas por 3.600 agricultores. Hablamos de cuatro plantas de producción, esta de toro, la de La Bañeza y Miranda de Ebro, también de Azucarera, y, como no, no podemos olvidar la de Olmedo, de la cooperativa ACOR, con cerca, en su conjunto, de 1.300 empleos directos y otros 1.000 indirectos. Hablamos de unos 350 millones de euros anuales de valor económico conjunto. Con todo lo cual, y gracias a todo lo cual, nuestra comunidad es la mayor productora de España de remolacha y concentra el 85% de la cuota nacional de azúcar. Precisamente este acto, y precisamente estos días, culmina la reforma azucarera de la Unión Europea, iniciada en 2006 con la efectiva desaparición de las cuotas y con la liberalización total del sector. Una nueva situación que, desde nuestra comunidad, debemos seguir viendo, como lo hicimos desde un primer momento, como la oportunidad para crecer. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, hechos objetivos, como el de que el consumo de azúcar en España, que es aproximadamente de 1.300.000 toneladas al año, es mucho mayor que la cuota que hasta ahora teníamos asignada y, por tanto, producíamos, que era de 498.000 toneladas. Por lo que, claramente, hay una demanda restante que puede permitir aumentar tanto la superficie de consumo, perdón, de cultivo, como la amolturación de nuestras fábricas con destino al consumo humano y también, como hemos visto, para usos de la ganadería. Y todo ello, respetando, además, y creo que, en este caso, la ministra del Gobierno de España está de acuerdo con su comunidad autónoma, lo que tiene que ser un impulso a una cultura de consumo responsable, de consumo prudente, siempre preferible al establecimiento de impuestos, al establecimiento de penalidades o al establecimiento de prohibiciones en una sociedad democrática. Queridas amigas y amigos, hay que aprovechar esta oportunidad. Hay que seguir, por ejemplo, en la senda marcada de uno de los datos que más me ha llamado la atención a la hora de preparar esta intervención, como es el de que, en este primer año, 2017, de cultivo ya sin cuotas, se ha observado en Castilla y León un importante incremento, nada más y nada menos que de un 14% de la superficie de siembra de remolacha. Para ello, debemos insistir en mejoras de la productividad y de la competitividad del sector, como las que queremos impulsar a través de ese nuevo método de trabajo con todo el sector, que va a ser la plataforma que pondremos en marcha este próximo mes de octubre. Entre sus objetivos estarán los de la reducción de los costes de producción y, especialmente, aquí se ha dicho, los relacionados con el riego a través de nuevos y de mejores regadíos o a través de fórmulas alternativas de energía y otras medidas de eficiencia energética. Y también está hoy, aquí, en el caso de Azucarera de Toro, el uso de toda la capacidad productiva de las industrias ya instaladas con el ahorro de costes, la optimización de los procesos de transformación y la diversificación, repito, de los productos. Un esfuerzo, perdonad que en este punto venda también mi libro particular, para el que ya están disponibles los apoyos públicos que la Junta ha venido planificando a lo largo de estos años para el cultivo de la remolacha. Entre ellos hay que recordar más de 22 millones de euros anuales en ayudas directas, específicas de la PAC y en la medida agroambiental incorporada en nuestro vigente programa de desarrollo rural. Las inversiones muy significativas, tanto en modernización como en nuevos regadíos previstas en el mapa de infraestructuras agrarias. Y, por último, y esto es muy significativo por el dato que se nos ha apuntado aquí de rejuvenecimiento de los trabajadores de las plantas de azucarera, las líneas de incorporación de jóvenes y de modernización de explotaciones en las que recuerdo que la remolacha tiene un carácter de cultivo estratégico. Quiero dar un último dato. Un 17,5% de los cultivadores de remolacha en Castilla y León reúnen hoy la condición técnica de jóvenes agricultores. Y este es un porcentaje significativamente mayor, un 2,5 veces superior a la media del conjunto de los jóvenes agricultores dentro del conjunto de los beneficiarios de la PAC. Creo que con todos estos objetivos, con todas estas medidas, con todos estos apoyos, con la apuesta estratégica que esta comunidad ha hecho y quiere seguir haciendo por este sector y, desde luego, con nuevas inversiones como la que hoy nos presenta en Toro Azucarera y el Grupo AVE Sugar, el sector remolachero azucarero está llamado a seguir contribuyendo todavía aún más al desarrollo económico y social de Castilla y León y, especialmente, al desarrollo económico y social de nuestro amplio, de nuestro intenso, de nuestro difícil mundo rural. Por todo ello, muchas gracias y muchas gracias a todos por vuestra paciencia. Gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video